Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame, pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala, no me dejes con las ganas Se escucha en la calle, que ella no me quiere, vení dímelo en la cara Pregúntale, si tú quieres, ya te juro que tú pensaste así Nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, me diga digo que no hay otro que sí Yo soy un oso que está, como mi cuerpo negro y escala Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire